Bien, ahora supongo que, eh, aparecerá alguien. Oh, que bien, me cambio. De hecho, no hay ningún punto de guardado. Se ha guardado, creo, en el capítulo 2. Bueno, o al final del capítulo 1, mejor dicho, y al inicio del capítulo 2. Bien. Perfecto. Vas a comenzar. Por aquí nada. ¿Dónde estás, alien? No me asustes, eh. Que se quedes muy cabrón, a veces. Atención, error de estabilidad en Sebastopol. Acudan al punto designado más cercano y esperen a la realineación. No me asustes, no me asustes, no me asustes. No me asustes. Gracias por el capítulo. ¿Cómo que despide? Oye, levántate que no hay nadie. ¿Cómo que despide? ¿Usar? No veo... Dios... 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Terminal de acceso Carpeta dañada, desmantelamiento y carpeta dañada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que desgraciados Me han quitado vida Pero si tenía que suceder Esto servirá Que guay Como mala el juego, madre mía Me encanta Bueno, pues mi primer susto 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 No, se nos ha gastado la bengala Me cago en Va, total No las vas a utilizar mucho Porque el alien Ya da por culo Me da una lucididad Voy a por ti Y ya está Porque el alien es así Una persona educada Me cago en tal Me cago en tal Ah, vale No hay Esa es la escalera Hola Hay alguien aquí Hemos encontrado Alguna que otra cosilla De interés común Espero que os haya gustado Este primer capítulo De nuestra aventura Que nos lo vas a pasar Que nos lo vas a pasar muy bien De hecho Vas a mirar por última vez A ver si Nos dan la solución Porque yo no encuentro nada Así que espero que os haya gustado Si es así Puedes dejar un me gusta O un favoritos Que ayuda muchísimo al canal Y espero veros en el próximo capítulo Y a ver si Conseguimos averiguar Donde está la fuente de energía Chao